Resulta específicamente necesario alinear y conseguir nuevas estrategias para maximizar y resolver cualquier tipo de problema de los clientes. A continuación, veremos casos donde SimpliVity puede complementar su portafolio de productos y atiende nuevos retos de mercados en sus clientes finales. Como parte de la agenda, vamos a tener una introducción de lo que es la línea de productos SimpliVity. Vamos a dar un historial de lo que es la historia de la convergencia. Vamos a conversar un poco de lo que es la familia de productos OmniCubes. Vamos a hablar también del programa para partners, el programa de Partner Advantage y qué se logra con SimpliVity como solución en sí. Para poner un poco de referencia, la data en sí hoy en día es el factor exponencial en todo tipo de negocios. Para ponerlo en contexto, los datos están explotando cada día más y más. El universo digital continúa creciendo exponencialmente. Tenemos que los datos se encuentran incrementando cada día más y es parte de los grandes retos de lo que son los ambientes de TI. específicamente se ven afectados en la parte de rendimiento, donde los discos continúan siendo incrementando en capacidad, pero tienen problemas de rendimiento. En encuestas hechas por los ambientes en TI se encuentran que los datos específicamente están siendo afectados en la parte de rendimiento, en la parte de protección, la parte de movilidad y la parte de capacidad. Estos tipos de retos necesitan nuevos enfoques para atenderlos y resolverlos. con SimpliVity y permite a ustedes simplificar su infraestructura, simplificar su data y simplificar sus operaciones. o si se ha caído el audio. 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 Continuemos. Gracias. ¿En la pantalla? Perfecto. Disculpe. Sí. Entonces, hablando de SimpliVity, específicamente un comentario del CEO de la compañía, él menciona que la misión de SimpliVity es específicamente simplificar los ambientes de TI. Esa es la función específica de SimpliVity en TI. Fue fundada en el 2009. OK. Cuenta con un equipo de expertos de industria de diferentes compañías. Como podemos observar, expertos de compañías como VMware, Bell y IBM en ese otro planeta. La compañía de aquí está ubicada, el corporativo está en Washington, Massachusetts. Cuenta con, aproximadamente, entre socios y clientes, más de 2,500 a nivel de enterprise y más de 100 socios de negocios a nivel de partners. Como inversionistas principales de la compañía, se encuentran inversionistas de FNA como Axel Mejor Ventures, DSJ y Maritech. Dentro de las... A hacer un comentario, es el premio de New World del año pasado, se ha ganado el premio como Mejor Producto en The Best of New World. Dentro de las otras acreditaciones, ha tenido premios en las revistas de CRM, en los premios de EMA y IMAX, donde ha competido con grandes compañías de renombre que están en espacio o en ambiente de almacenamiento y de utilización. Entrando un poco en la materia de la convergencia, podemos observar que hay tres tipos de convergencia a nivel de su historia. En donde, inicialmente, se trató de reducir o consolidar las capas tradicionales de tecnología, donde en un ambiente de data center se encontraban diferentes tipos de dispositivos, servidores, servidores, servidores de appliance, switches de storage, almacenamiento, tanto la parte de disco hígido como la parte de discos sólidos, appliances de respaldo a nivel de operación, appliances para position one, appliances para gateway, appliances para caching y appliances para respaldo sencillo. La primera iniciativa de convergencia, la 1.0, compañías con esta iniciativa logran integrar la parte de storage y servidores. ¿Ok? Pero, sin embargo, no incluyen lo que respecta a la parte de resultados, optimización de one, la parte de caching. Y luego de la convergencia 1.0, nace la convergencia 2.0, donde las compañías que hubieran esta iniciativa y nuevas compañías deciden integrar la parte de almacenamiento y los recursos de servidores, de los recursos de la primera, pero continuan dejando aparte los componentes importantes de lo que son la parte de la presentación. Y de ahí nace la convergencia 3.0, que es donde SimpliVity lidera esta iniciativa, donde consolida todas las capas tradicionales, que venimos a la parte izquierda, en un solo appliance, donde este appliance continúa teniendo demasiadas cajas de dispositivos, demasiadas pantallas que administrar, demasiada escritura en cada uno de los diferentes dispositivos, demasiado almacenamiento dentro de esta estructura, demasiadas transferencias de datos, demasiada información que hay que proteger. Este tipo de necesidades, en un tipo de toma de iniciativa, y crea el producto Onki, que es un producto con crecimiento granular, con una pantalla centralizada para focalizar todas las administraciones necesarias dentro de los centros de datos. la propuesta de valor que tiene SimpliVity es utilizar esta nueva arquitectura de hiperconvergencia donde se consolidan todos los recursos de las capas tradicionales, se virtualizan y se administran globalmente, significadamente. Esto les permite a los clientes tener un ahorro en TCO hasta el 100% en su infraestructura, reduciendo la complejidad del entorno, mejorando la proximidad de sus empleados porque ya en ese tipo de infraestructura, teniendo un solo client que administrar, ¿verdad? Sus empleados pueden enfocarse en otras actividades y poder mejorar la parte rentable del negocio en sí. Agilizar el tipo de negocios, agilizar también la puesta en marcha de nuevos proyectos, o Faster Time to Market y, por supuesto, mayor satisfacción del cliente final. Dentro de los nichos de mercados de SimpliVity donde ustedes pueden participar, tenemos una gran variedad de nichos en los cuales tenemos nube privada o saludación de datos en Data Center. Básicamente, en este tipo de nicho, los clientes están teniendo problemas en su infraestructura. Su infraestructura está bastante compleja, ¿verdad? y tienen necesidad de hacer en este tipo ¿verdad? 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 Gracias. Oh, sí, ahí se ha reiniciado, se había caído la conexión. ¿Me escuchas? Sí, hay un problema de redes, disculpen, queremos pedir disculpas a todos. Yo ahí he vuelto a ponerte como presentador para que puedas continuar con la charla. ¿Me escuchas, Mariela? Sí, claro, ¿tú me escuchas? Sí, escucho, sí, yo te escucho. Ok, ahí hemos... ¿Ven la pantalla? No en este momento. A ver. Me parece que hay problemas de red, porque se escucha un poco cortado. Sí. A ver. Se ha tildado mi... ¿Ven la pantalla o no? No. No, porque se ha tildado mi... Mi computadora. ¿Es la tuya? No, el audio, cuando se tildaba, entiendo que era el tuyo, porque yo acá estoy con parte del equipo y me comentan que no se escuchaba y nosotros tenemos la señal correcta. Aguárdenme un minichito. No, estoy teniendo problemas con el interno de todos nosotros. A ver. ¿En la pantalla o no? No. La verdad es que no sé si está... No. 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 No.